La jerarquía del Guapango, el as de oro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto estar aquí en el Desarmarcaso 2022. Muchísimas gracias a todos por asistir y a bailar con la jerarquía del Guapango, mi primo. Víngase. Y demostrando cómo se baila en el Desarmarcaso 2022, mi primo. Y esto es la jerarquía del Guapango, mi primo. El as. El as. Lo digo, el as. La chica de 50 y más. Báilele. Báilele, compadre. Báilele, compadre. Vamos a gozar, gente bonita, esta tarde. Báilele, compadre. Vamos. Báilele. Báilele. Ánimo, 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 ánimo. Todos bailando, todos a divertirnos en esta bonita tarde, en este San Marracaso. Nos vive el Guapango, mi primo. Ánimo, ánimo. Ánimo, pues, así estamos comenzando con este bonito Guapango. Y esto es el amor, no se ve, de mi primo. Se lo servíamos con todo gusto. Comprában con dinero el amor que te guardó a ti, cariño santo. El amor nunca se vende, tampoco se andan girando como te lo prometí. Aquí te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Ándele, pues, mi primo. Qué bárbaro. Y esto se las lloro, mi primo. En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón. En tus ojos. En tu boca azucarada, están todos mis antojos. Vida mía, quiero vivir en tus brazos cariñosos. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací y así me quedo. ¿Para qué quiero riquezas? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor. La quería yo tanto, tanto, porque ella su amor me dio. Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí. Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré. Pero conocí a otra joven y de ella me enamoré. Así piensa uno de joven, que el amor es sagrado en él. Sin saber que con el tiempo no podrá ni con la ley. Cuando yo quería las dos, con las dos quería vivir. Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mí. Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré. Pero conocí a otra joven y de ella me enamoré. Así piensa uno de joven, que el amor es sagrado en él. Sin saber que con el tiempo no podrá ni con la ley. Yo no sé si era pecado, no llores volveré. Y el saludo ríos lo comen esta tarde. Y el saludo ríos lo comen esta tarde. Yo les amo el sombrero. Y el saludo ríos lo comen esta tarde. Y el saludo ríos lo comen esta tarde. De arriba a abajo, de lado a lado Mírala a simple vista, mírala que sabrosura Se me hace que allá en la pista es una locura, es una locura Ola del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Ola del sombrero, se me hace que está todo dar Ola del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Ola del sombrero, se me hace que la saco a bailar Puro sabor, rebribón Ay, yo Mira nomás esa nena Me trae bien alborotado Se me hace que se menea de arriba a abajo, de lado a lado Mírala a simple vista, mírala que sabrosura Se me hace que allá en la pista es una locura, es una locura Ola del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Ola del sombrero, se me hace que está todo dar Ola del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Ola del sombrero, se me hace que la saco a bailar Siga bailando, siga disfrutando, eso es el ritmo de cumbia Ola del sombrero, se me hace que la saco a bailar Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan record Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan record Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso Te dije yo regreso, porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan record Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan record Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz A ver pues mis amigos, se quedó hasta el ritmo de cumbia Gracias por esos aplausos Muchísimas gracias, esperando que se lo esté pasando De lo mejor en este San Marcaso 2022 Y por supuesto, mil gracias a las chicas de 50 y más Un aplauso para ellas, que siempre están con el haz de oro Muchísimas gracias y por supuesto a todos los fans que tenemos por ahí en las gradas Muchísimas gracias a todos los que asistieron a este San Marcaso 2022 Se los presentamos con todo gusto Y sal de la mi hermano Se lo enviamos a Rene un poquito con padre Para que le bailes abrazón Esto es El Palo de Rene Señora, su palo, ven en ella, se la estaba secando Y anoche se la regué y amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Quiere que lo justifique, salgale por la vereda Pa' ver si está en hombrecito y en el camino se quedó Quiere que lo justifique, salgale por la vereda Pa' ver si está en hombrecito y en el camino se quedó Y eso es La Gerard Y abrigo a palo, mi primo Elas Elas Y vos Elas Señora, su palo, ven en ella, se la estaba secando Y anoche se la regué y amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le sequer, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le sequer, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Y síganle bailando, mi primo Esto es la jerarquía del guapango Se la adoro El compadre le traigo una mala, se robaron una zurra pardal La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrarla Por Dios compadre, tú no me digas más Pobre mi burrita, se la comerán Por Dios compadre, tú no me digas más Pobre mi burrita, se la comerán Que goce la ¡Dale mi burrita! Dice que en los que la llevaba La llevaban en una carreta Ay compadre yo creo que es un burrón Se la van a volver carne a secar Por dios compadrito no me diga más Pobre mi burrita se la comerá Por dios compadrito no me diga más Pobre mi burrita se la comerá Son más abuelitos compadre Dice que en los que la llevaban La llevaban en una carreta Ay compadre yo creo que es un burrón Se la van a volver carne a secar Por dios compadrito no me diga más Pobre mi burrita se la comerá Por dios compadrito no me diga más Pobre mi burrita se la comerá Suplas y suplas Andenle pues mis amigos se quedó la burrita Vamos de la tapa salve esta tarde Gracias 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 salud a toda la gente bonita Que nos acompaña en este Gran inicio de San Marcaso 2022 claro compadre En esta tarde le vamos a enviar más de la música Más de los temas de la carácter Guapangolás de oro compadre Mario Claro que sí compadrito Sigamos continuando con más música Les enviamos estos al río de Claro que sí para don Ricardo Ortiz Y la señora Lora Lora Dora Ok saluditos carteres para la señora Dora Y por supuesto para las chicas de 50 y más Que se la esté pasando de lo mejor Esta bonita tarde en el San Marcaso 2022 Seguimos continuando y avanzando Les enviamos estos alas de oro Y esa ruina de porquita La estamos enviando Saludos cordiales para toda la gente Que nos acompaña Vamos a bailar La chica de 50 y más Vamos a bailar Dale Valeria Y eso es La jerarquía del Guapango Mi primo Elas 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 Y gocelan Y gocelan ¡Ay hay agua! 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 ¡A la raza de las chicas! ¡Salud! ¡A la raza de 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 la raza y aviéntese parejito y así se baila en Tamaulipan a todas las rositas de Facebook saludos es el ingeniero Tierra y así se baila y así se baila un aplauso bien fuerte a las de oro eso que se...